sean bienvenidos a esta transmisión hoy 28 de agosto del 2023 y pues la Xochitl Galvez no da una en serio que no da una y termina siendo pues tremendo ridículo allá en Yucatán si casi la corren a patadas por lo que hizo o más bien por lo que dijo no lo van a creer ustedes lo que se atrevió a decir en pleno evento y con toda la gente allá en Yucatán esto está buenísimo así que no se vayan vámonos rápidamente al intro del canal para empezar bienvenidos a esta transmisión y por supuesto también un cordial saludo a los que posteriormente pues vean esta repetición no da una a las ocho y el galvez y si miren hace tremendo ridículo pues resulta que allá en Yucatán en pleno evento en lugar de agradecerle a los yucatecos agradece a Michoacán si así como ustedes escuchan no es broma y este vídeo se está haciendo viral en redes sociales que les escuche escuchamos a la ingeniera Xochitl Galvez Ruiz muy buenas tardes Yucatán qué gusto saludarles a todas y a todos ustedes en esta tarde aquí en Michoacán les acabo de saludar diciendo buenas tardes Yucatán y vuelvo a repetir es un gusto saludarles a todas y a todos ustedes en esta tarde aquí en Michoacán aquí en Michoacán nuevamente la realidad es que Xochitl Galvez no da ni una cada que abre la boca pues solamente es para decir burradas o sea burradas pero completas burradas no necesita que haga campaña sucia contra ella ya que solita se boicotea la Xochitl Galvez solita se boicotea o sea no es necesario que la estén boicoteando que estén inventando nada 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 solita solita miren ustedes qué gusto saludarles a todas y a todos ustedes en esta tarde aquí en Michoacán Buenas tardes Yucatán qué gusto saludarles a todas y a todos ustedes en esta tarde aquí en Michoacán más burra no puede ser Xochitl Galvez y es que estos personajes van de mal en peor resulta que hace unos unas semanas apenas Xochitl Galvez había dicho que su método de seguridad para combatir la seguridad en el país pues era acabar con las micheladas según su estrategia de seguridad y pues resulta que como se empezó a difundir en redes la babosada o la gran creatividad de la ingeniega Xochitl Galvez de decir que para acabar con la inseguridad en el país hay que acabar con las micheladas pues agarró y sacó un video donde ella sí toma micheladas y dijo tratando de justificarse esto lo hago porque yo nunca dije que quería acabar con las micheladas quería acabar con las micheladas mal hechas las que son adulteradas las que venden en los comercios y en los buenos lugares no y para probarlo por eso estoy tomando mi cerveza pues empezó a promocionar prácticamente el alcohol con todo esto miren sin poder alguno la aspirante presidencial del PRI, PAN y PRD Xochitl Galvez pues resulta que se ha convertido en una auténtica promotora del consumo de bebidas alcohólicas o sea por más que haga Xochitl Galvez siempre la termina regando o embarroteando más si ya había dicho una burrada como que su proyecto de seguridad era pues acabar con las micheladas en el país pues para qué quería justificarse diciendo que no la terminó caqueteando aún peor y en su caso pues promoviendo sin pudor alguno pues ahora sí que el consumo de bebidas alcohólicas por eso le repito que Xochitl Galvez no da una y se está hablando aparte ahorita de que promovió estas bebidas alcohólicas y en Jalisco se están difundiendo un video donde al parecer iba bajo la influencia de bebidas alcohólicas o inclusive de marihuana presumían algunos porque hablaba totalmente arrastrada y como si estuviera borracha vamos a ver este video para que ustedes vean cómo hablaba Xochitl Galvez y esto fue en Jalisco donde en pleno evento pues dicen que fue bajo el influjo del alcohol dar esta conferencia y decirte mira yo he sido muy o sea lo vuelvo a decir en este momento soy totalmente respetuosa de lo que pasa dentro de MC no me gustaría contribuir de ninguna manera a que se sintiera que yo estoy tratando de influir en alguna decisión no es así no he tenido ese diálogo con los compañeros de MC tengo una extraordinaria relación con los senadores empezando con Dante con Clemente obviamente con las senadoras de MC como senadores o sea nos queremos nos respetamos tenemos una agenda común impresionante en materia de movilidad en materia de derechos de la comunidad LGBTIQ+, tenemos trabajamos juntos el tema de zonas metropolitanas o sea en ese sentido sí tengo una cercanía con el Senado que está con los senadores que están en MC por supuesto que en cada estado que visito aún en los estados de Morena le mando un mensaje al gobernador siempre diciéndole que estoy en su estado me desean que me vaya muy bien porque curiosamente en varios estados hay gobernadores que fueron senadores entonces estaba diciendo puras incoherencias y se nota que estaba totalmente ebria la Xochitl y Alves como bien dicen ustedes en el chat pues ahí dice el Lucky 13 que de por sí nació con la lengua pegada pues imagínense pues echándose unas caguamas de victoria como ella promocionó pues peor creo que se puso una mega peda antes de ir a este evento o tomó de más y ahí están los efectos del alcohol que hablaba totalmente arrastrado y diciendo incoherencias que nadie le entendería pero pues que se puede esperar de este candidato del Frente Amplio por México si ya sabemos quienes son estos personajes que realmente son una vergüenza y es que el huipil como bien dicen acá no quita lo clasista y no solamente de Cochil Galvez sino también de la Beatriz Paredes que dicen representar a las comunidades indígenas sentirse orgulloso de las comunidades indígenas y al final vemos la burrada que terminan haciendo como en este caso vamos a escuchar por eso digo yo que el huipil no quita lo clasista escuchen ¿saben por qué no fue a la reunión del G20? porque no fue en Macuspá creo firmemente en los derechos humanos por más emotivos que sean nuestros lazos con América Latina no debemos ser amigos de gobiernos dictatoriales gobiernos como el El Díaz Canetti en Cuba y nuevamente de nueva cuenta la vuelve a cajetear somos de América Latina pero no debemos ser amigos de gobiernos autoritarios y que lástima que el gobierno de Dina Boluarte hasta lo aplauden el gobierno autoritario de Volomir Zelensky de hecho es en Europa pero hasta inclusive hicieron una videoconferencia lo aplauden vean qué diferencia hay según este gobierno de AMLO es un gobierno autoritario pero totalmente diferente a los gobiernos que ellos apoyan en el caso de Dina Boluarte que inclusive ya pues eliminaron lamentablemente a muchos peruanos los han reprimido y fue un golpe de estado donde ellos mismos autonombraron a Dina Boluarte presidente pero eso no les parece autoritario le parecería más autoritario que un indígena ocupara la presidencia como fue en este caso por el cual dieron el golpe de estado y al final menciona el gobierno de Díaz Canetti cuando no es Díaz Canetti es Díaz Canel el presidente de Cuba pero repito esta mujer no da ni una de por sí no sabe ni hablar y cada que abre la boca pues comete burrada tras burrada tras burrada estos son los personajes que dicen que van a dominar la presidencia en el 2024 y miren que tanto así que han engañado a la gente o tratan de engañar a la gente diciéndole que Xochitl Galvez es la mejor opción aun cuando sabemos quienes son estos corruptos el PRI el PAN el PRD quienes han gobernado antes y han dejado al pueblo en la miseria ahí está el gobierno de Fox que inclusive a robar como loco al pueblo de México y a incrementar los impuestos ahí está el gobierno de Calderón que dejó un baño de sangre en todo el país y miles y miles de mexicanos muertos ahí están los gobiernos PRIistas que nada más han llegado a robar y a servirse con cuchara grande del pueblo de México si ya los conocemos yo siempre me he dicho que sería muy estúpido o muy endejo de parte de uno votar por ellos o creer que los mismos que destruyeron al país hoy ya son buenos hoy ya cambiaron y van a gobernar mejor al pueblo de México cuando estamos viendo como el presidente Andrés Manuel López Obrador en cinco años ha gobernado para bien para toda una nación y que lógicamente el pueblo está contento con este gobierno y quisiera que siga este proyecto de transformación pero están acostumbrados a mentir y al golpeteo por eso en los medios chayoteros en los medios convencionales los mismos partidos de oposición hasta esta botarga diciendo cada rato que el presidente le tiene miedo cuando el presidente se la pasa riéndose y burlándose de ellos porque realmente hasta las encuestas están abajo pero había algo que decía Javier Lozano este es el sentimiento más honesto que confiesa tener la derecha sobre los mexicanos vean que decía Javier Lozano y que esto es verdad lo que siempre han manejado y siempre han pensado así del pueblo de México dice aquí los mexicanos son tan ilusos y estúpidos que se creen todo lo que les decimos podemos chingar al que se siente dueño de Palacio Nacional solo basta con un billete de 500 a algún jodido y hacer una campaña de odio con nuestros bots quien nos apoya vamos para que ustedes vean como es que lo han estado haciendo campañas de odio con sus bots sacando billetes de 500 y dándoselo a algún jodido como dice este personaje o a alguien que no tiene dignidad y empiezan a golpetear este gobierno pero se olvida Javier Lozano que el pueblo no es tonto ni estúpido los estúpidos son ellos que creen que el pueblo es tonto y que hoy ha despertado porque han estado gastando como endejos durante 5 años en sus campañas mediáticas negras pagando 500 pesos para denostar este gobierno y aún así no les ha funcionado quien es más idiota ellos que creen que pueden engañar al pueblo o el pueblo que ya despertó y no cree en las patrañas de estos mentiros con esto no damos cuenta quien es la derecha quien es este prián que con estas mentiras intenta nuevamente llegar a la presidencia de la república para el 2024 que están pero muy muy lejos de todo esto hoy les voy a mostrar una encuesta y esta encuesta de hecho en la parte de rojo es una encuesta nacional en vivienda realizada del 18 al 23 de agosto en curso a mil adultos diseño de muestreo vietápico estratificado y por conglomerados error de estimación más menos 4% al 95% de confianza esto está acá en esta parte de roja y tasa de rechazo 56% patrocinio y realización grupo reforma comentario opinión pública reforma fíjense estoy pasando esto porque esto es una encuesta que manda hacer pues el deforma es un medio chayotero y aún como medios chayoteros inclusive no pueden mentir ahí están las encuestas por eso paso algunos de los medios chayoteros que pues no les queda de otra que sacar la verdad porque esta es la realidad que Morena el partido del trabajo y el partido verde ecologista van arriba con Claudia Sheinbaum van arriba con Claudia Sheinbaum y que en este caso lleva el 44% y Xochitl está en el 30% y Marcel Lebrard en el 14% e inclusive hasta lo ponen ya con convergencia o con movimiento ciudadano a Marcel Lebrard eso llama la atención bastante de que ya lo pusieron como parte de movimiento ciudadano miren Marcel Lebrard como parte de movimiento ciudadano el 14% y nuevamente acá abajo otro muestreo donde Claudia pues ya está con el 46% y Xochitl Galvez con el 31% pero miren a pesar de toda su campaña mediática a pesar de toda su campaña negra y sucia en contra de este gobierno la realidad es que no les ha funcionado y inclusive su votarga Xochitl Galvez se les terminó desinflando de manera rápida y completamente arrasada el presidente no se equivocó cuando dijo que era Xochitl el candidato de la oposición que habían planeado poner para que sea candidata presidencial y si no se equivocó porque inclusive ahorita Claudia X González quiere a toda costa bajar de la contienda Beatriz Paredes quieren apoyar a Xochitl Galvez porque le repito el mismo Claudio X González ahorita trae pleito con Alito Moreno y sabe que Alito Moreno es colmilludo y se los quiere chamaquear o se los puede chamaquear si porque miren ustedes aquí inclusive lo que está saliendo si el PRI usa su aplanadora a favor de Beatriz Paredes el sueño de Xochitl Galvez de ser candidata a la presidencia quedará frustrado y esto acaba de salir de hecho en varios medios donde inclusive estamos viendo miren aquí está la fecha 544 apenas hace como 40 minutos salió esta información y es el día de hoy 28 de agosto y dice si el PRI usa su planadora a favor de Beatriz Paredes el sueño de Xochitl Galvez de ser candidata a la presidencia quedará frustrado entonces por eso Claudia X González está pues pidiendo al PRD y al PAN que bajen de la contienda a Beatriz Paredes y nuevamente se confirma lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador esto fue pura faramalla se fueron bajando o fueron bajando a uno a los candidatos de la oposición porque ya sabían quién era la que iba a ser la candidata presidencial por parte del Frente Amplio que era Xochitl Galvez y Claudio X González es el que está detrás de todo esto porque como supo el presidente todo esto desde antes porque él ya sabía el presidente ya sabía que Claudio X había determinado que fuera Xochitl Galvez sin embargo esto ahorita está entre trasbambalinas porque Alito Moreno puede usar toda la planadora del PRI Alito Moreno no es ningún tonto acuérdense que él mismo destruyó al viejo PRI de Atlacomulco o sea Alito destruyó al PRI de Atlacomulco Alito se quedó al frente de la dirigencia del PRI y extendió su mandato valiéndole gorro a lo que digan los demás Alito Moreno ha traicionado varias veces al PRIAN en este caso al PAN y al PRD y aún así vuelve y todavía lo reciben con abrazos y con aplausos hoy están temblando porque se dan cuenta que si Alito se los puede chamaquear no sé qué acuerdo vaya a quedar Alito pero Alito no va a dar paso sin huarache y si le cede lugar para que sea candidata presidencial de la Cochil Galvez algo le tendrán que ofrecer para que él diga bueno acepto esto porque así de agrapa yo no voy a soltar la presidencia de la república y menos sabiendo que tengo a mi candidata Beatriz Paredes que es mil veces mejor que la bruta y burra votarga de Xochil Galvez porque miren vamos a ser honestos y no es por ofensa pero Xochil Galvez no deja de sorprender a todo México con su brutalidad saliendo a decir burradas o sin coherencias o sea es increíble que le hayan apostado a esta mujer totalmente incompetente e inepta no lo entendemos y todavía si subestiman al pueblo que sabemos que tal vez habla mal no sabe hablar bien dice puras burradas pero eso si es bien ratera porque vendiendo gelatina según ella y tamales se hizo millonaria con mil cuatrocientos millones de pesos pero que casualidad mientras era funcionaria pública o sea es inocente esa mujer ojalá todos nos hiciéramos millonarios de esa manera entonces nos damos cuenta que su única virtud de Xochil Galvez al igual que todos los del PRIAN es ser ratera porque en lo demás pues realmente se queda corta y es totalmente bruta y se la lleva de calle Beatriz Paredes siendo más coherente y más cuerda para hablar digo son igual de corruptos y rateros pero el PRI ahorita se puede chamaquear al PAN y resultar que quede ganadora para representar al Frente Amplio Beatriz Paredes en eso están ahorita en el Dimes y Diretes porque Claudio X tiene pleito con Alito Moreno sin embargo es una tomadera de pelo para el pueblo y me sorprende esto lo digo para todos los que nos están viendo me sorprende que los derefachos la fachiza los pseudo fifís quiero que gane Xochil porque me representa y si yo digo que si lo representa pero la brutalidad de la fachiza en México porque como yo voy a pedir que gane Xochil que me representa en que nos representa es bruta es incompetente es inepta es ridícula en que nos representa digo a la fachiza tal vez si a la fachiza si la representa pero pues a nosotros no a ustedes los que tienen doctorantes y maestrías los representa que bueno a los chairos a los nacos a los analfabetas a los primaria trunca no nos representa porque nos insultan nos insultan con tan brillantemente de esta ingeniega que dice que es la mejor ingeniega del país tanto así que sus porcentajes van arriba de 130% nosotros no entendemos eso somos tan analfabetas tan ay tan primaria trunca que me gustaría tener esa inteligencia de la ingeniega Xochil Galvez para sacar porcentajes de 130% eso jamás lo podremos hacer nosotros somos tan inteligentes como Xochil Galvez que imagínense la brillantez cuando habla e inclusive de despreciar al sureste porque igual despreció al sureste y salió a decir que no tergiversen lo que dijo porque ella no despreció al sureste sin embargo los llamó huevones diciendo que no aguantan ocho horas de trabajo y hasta nuevamente vuelve a meter la pata hablando de las maquiladoras de Camel Nacif y elogiándolas diciendo que los de Chiapas o Oaxaca deberían de dar gracias porque llegaron esas maquiladoras al sureste estos son los personajes que representan a la derecha y que hoy pues pretenden engañar al pueblo de México pero se les acabó porque el pueblo de México está bien informado y no somos nada para nada tontos saludos a Liz Roth gracias por ese super chat mi estimada Liz Roth dice saludos paisano chidas tus rastras gracias muchas gracias mi estimada Liz Roth gracias ya voy a estar así como el Luis Miguel cámara lenta para que vea como me me brilla mi rastro dice Liz Roth tengo posgrados y esa mujer no me representa mucho menos si ataca a mi sureste y es que a eso vamos mucha de la gente que apoya esta cuarta transformación así como mi paisana Liz Roth algunos son profesionistas unos tienen posgrados maestrías doctorados y no lo andamos presumiendo como toda la derecha porque piensan que todos los que son obradoristas son analfabetas son primarias truncas digo dentro del pueblo hay gente que lamentablemente por las circunstancias de la vida y sobre todo gente ya adulta nunca pudo terminar la primaria porque era un privilegio poder estudiar o que llegara la educación en algunos poblados pero muchos de la mayoría jóvenes que apoyan hoy a la cuarta transformación tienen estudios sin embargo el estudio no te hace más o menos valioso porque como mexicanos tenemos valores singulares los cuales nos hacen patriotas y defensores de nuestro pueblo entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador desde que llegó en el 2018 ha demostrado que no llegó a robar entonces nosotros como mexicanos si estamos viendo que en este gobierno de la bancada de Morena y la coalición juntos haremos historia con el partido del trabajo y el partido verde ecologista pues en 5 años hicieron un gran trabajo con el país e hicieron prosperar a México vean como está el peso ahorita frente al dólar las megastructuras el Istmo de Tehuantepec el Tren Maya la refinería Dos Bocas la de Dirpar Tejas o sea imagínense las empresas extranjeras que están viniendo a invertir a México y que siguen generando más empleos y lo que anunció todavía hace una semana el presidente que los medios ayuteros no difundieron que la pobreza se redujo en México se redujo la pobreza en México y nadie habló de eso y era un precedente histórico porque tenía décadas más de 40 décadas que no se disminuía la pobreza en México sino al contrario aumentaba más la pobreza porque lo he dicho muchas veces los gobiernos piranistas lo único que han buscado es tener al pueblo en la miseria para que cuando sean elecciones llegaran con sus bolsas de frijol con gorgojo con sus 200 pesos con láminas para regalarle a la pobre gente porque mucha gente vivía en casa de cartón o de láminas por eso les importaba tener al pueblo subido en la miseria mientras ellos despedazaban al país y se lo entregaban a los extranjeros llegó el presidente y se acabó todo eso y se encabronaron porque ya no había donde repartir todos estos carroñeros ya no buscaban donde sacar más dinero se acabaron los cuates empresarios del gobierno si no vean a Ricardo Salinas pliego estaba contento en los gobiernos de antes porque no le cobraban impuestos hoy se chingó porque debe 40 mil millones de pesos al SAT y esa ha sido su molestia y que también los negocios jugosos que tenía con el gobierno se le acabaron porque todos se aprovechaban del gobierno y ahí nadie se quejaba todos se callaban como buenos perros croqueteros pero hoy en día que el presidente crea programas a favor del pueblo ahí se encabronan es lo peor que está haciendo AMLO está tirando el dinero a la basura ah pero dárselo a los ricos a los millonarios empresarios que les valíamos mouse en el pueblo eso estaba bien se aplaudía así nos chingaron con el Fobaproa se les hizo muy fácil que una deuda millonaria de empresarios pasara a ser del pueblo de México estos empresarios millonarios que se gastaron el dinero en yates en viajes en paseos fueron con sus cuates del gobierno estamos endeudados ayúdenos si no te preocupes vamos a cargarle toda la cuenta al pueblo de México que la paguen sus hijos y los hijos de sus hijos y los hijos de los hijos de sus hijos pero eso estaba bien porque ahí se aplaudían hasta los medios chayoteros estaban contentos si se los llevaba a pasear Peña Nieto en el avión presidencial les daban sus viáticos lo único que tenían que hacer era hablar bien del gobierno ah pero como en este gobierno no hay nada de eso es golpeteo mentira tras mentira y lamentablemente pues hoy en día tenemos un periodismo totalmente inepto lamentable donde vemos como como mexicano nos da vergüenza decir que este es el nivel de periodismo en una encuesta a nivel mundial salió que el periodismo en México es el menos creíble que hay en todo el mundo y con razón son una sarta de mentirosos se volvieron sicarios y prostitutos de la información cuando tenían una obligación y ética los periodistas de informar la verdad al pueblo de México pero no en los gobiernos periodistas todo estaba bien es más hasta hicieron un pacto acuérdense para callar la violencia que había en el país donde estaban los descabezados los colgados no lo pasaban ah pero ahorita si hasta con una lupa andan buscando donde están cadáveres donde hay muertos donde hay atracos y lo andan pase y pase y pase y esta es la hipocresía y doble moral de los gobiernos prianistas pero bueno esto fue pues fue una pequeña reseña respecto a lo que es el PRIAN para que la gente pues no se deje engañar de la porquería que es estos partidos y lo que representa a un gobierno diferente como el que hoy tenemos los mexicanos y que a muchos nos representa sea Xochitl sea Beatriz Paredes la realidad es que no van a ganar para el 2024 porque el pueblo los repudia donde quiera que vaya y esta mujer esta botarga pues es una vergüenza que no para de hacer el ridículo donde quiera que va como en este último video donde la están difundiendo por redes sociales Xochitl Calma Ruiz muy buenas tardes Yucatán que gusto saludarles a todas y a todos ustedes en esta tarde aquí en Michoacán muy buenas tardes Yucatán que gusto saludarles a todas y a todos ustedes en esta tarde aquí en Michoacán y creen que le digo bruta nada más por casualidad pues no ahí está la brutalidad de la botarga Galvez dice aquí Leobardo Bañuelos Charly me declaro 100% Chairo soy ingeniero agrónomo con dos maestrías especialidad en Europa y doctorado en fitomejoramiento en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro pues es que realmente muchos de los Chairos también son preparados digo lamentablemente hubo mucha gente ya adulta ahorita que no tuvo la oportunidad de estudiar pero eso no nos hace menos personas o menos inteligentes porque la mayoría del pueblo y que vive la vida diaria tiene raciocinio se da cuenta de la realidad y no dice las burradas que dicen estos personajes la verdad se agradece a muchos de ustedes dicen aquí Reina Durán la Cochil dice que su marido tiene el 30% ella el 80% y sube al 20% y dice que está al 100% pues le repito es tan ya no voy a decir inteligente es tan bruta que su porcentaje empieza en el 130% imagínense nosotros no tenemos esa capacidad pero pues la Cochil Galvez sí y pues ahí está no da una hace tremendo o termina haciendo tremendo ridículo en Yucatán casi pues la corren a patadas por lo que dijo porque resulta que dice buenas tardes Yucatán y gracias por estar aquí en Michoacán pues bueno amigos muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo los invito a suscribirse al canal activen la campanita den en todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos y por favor no se vayan no se vayan sin antes darle like a este video porque de esa manera nos ayudan mucho y hacen que el YouTube recomiende este video y esta información se difunde en todo México y se siguen ardiendo los derechangos de igual manera los invito a que nos sigan apoyando con los super chats con las membresías del canal y con las aportaciones voluntarias a los números de cuenta que aparecen en pantalla y también en el canal de YouTube ya que gracias a ello podemos mantener este equipo de trabajo y llevarle la información hasta sus hogares los invitamos a los canales alternativos informa 24 juntos hacemos historia y juntos le damos voz al pueblo bendita redes en vivo notexpressmx y ed y charly muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos suscríbanse a los canales compartan los videos y nos vemos hasta la próxima